Dios te bendiga, vamos a aprender a tocar tres formas, coros de adoración o coros lentos que normalmente tocamos en nuestras iglesias y si estás aprendiendo y tienes un conocimiento muy elemental o muy básico y tocas tus canciones de adoración de esta manera con acordes básicos, usando las dos manos, los bajos, usando estos dos dedos y simplemente tocando los compases o las marcaciones algo muy sencillo, esto es un nivel muy básico pero es un nivel que ayuda para comenzar a acompañar estas canciones pero si tú quieres aprender a tocar las mismas canciones pero con una armonización un poco intermedia o avanzada entonces en esta clase vamos a trabajar tres patrones básicas que no sean muy complejas para que tú las puedas entender y que podamos armonizar una canción vamos a tomar una progresión o un conjunto de acordes en el círculo de Do digamos que vamos a usar Do luego vamos a pasar a Sol luego La menor y luego Fa en otras palabras, en el círculo armónico estamos haciendo primer grado quinto grado que es Sol sexto grado menor que es La menor y cuarto grado que es Fa esto se puede aplicar a cualquier otra tonalidad si lo hacemos en Re primer grado, quinto grado, La sexto grado menor, Si menor y cuarto grado Sol igual Mi en Fa entonces recuerda la progresión de este vídeo de esta clase va a ser uno cinco, seis, cuatro digamos que tú estás tocando muy básico una canción de adoración y la tocarías así así básico La menor Ok, ahora que podemos hacer esa es la forma número uno que es la más básica usando en la mano izquierda dedo cinco y dedo uno o los dos últimos último y primer dedo de la mano izquierda y veo que muchos lo tocan así juntos al mismo tiempo está bien lo podemos tocar así Sol Ok eso es tocar bajos en quintas cierto uno, dos, tres, cuatro, cinco Sol uno, dos, tres, cuatro, cinco bajos en quintas y acordes naturales acordes naturales o triadas normales cierto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para que eso pueda mejorar el sonido vamos a comenzar a salirnos un poquito de ese de ese limitante de tocar acordes naturales y bajos en quintas vamos a tocar bajos abiertos entonces voy a hacer voy a bajarle una octava y voy a hacer un poco más arriba aquí para que puedas verlo mejor entonces voy a tocar bajos abiertos acostúmbrate a tocar bajos en octava usando la quinta nota de la escala uno, dos, tres, cuatro, cinco que sería solo en el caso de do entonces y es vital de vital importancia aprender acordes invertidos no siempre quedarte con los naturales cuando aprendemos acordes invertidos wow nos abre un mundo de posibilidades para armonizar y pasar de otro acorde de manera más creativa entonces mira esta forma sol la menor fa y do ¿te fijaste? entonces hice la misma progresión pero ahora estoy usando acordes invertidos y bajos abiertos y estoy haciendo unas pequeñas melodías en las notas que están alrededor de ese acorde entonces si uso do hago esto mira lo que hice ti 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 lento ti 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 y mira los dedos que estoy usando sol en sol natural la menor fa invertido entonces hay un mundo de posibilidades de improvisar con tus dedos sol ta 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 la menor ta 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 sol la menor fa ahora de donde están saliendo estas notas o esta pequeña melodía que estoy haciendo en cada acorde pues está saliendo si estoy tocando una canción que es en el tono de do pues las notas están saliendo de la escala de do ¿cierto? es decir de las teclas blancas entonces cuando tocamos una canción en do es muy fácil hacer melodías porque solamente vamos a tocar teclas blancas eso ya no va a ser lo mismo si tocamos una melodía en re ¿cierto? ahí si hay que tocar teclas negras ¿por qué? porque están dentro de esa escala entonces cuando tocamos en do como en este caso lo estamos haciendo en do entonces se hace muy fácil porque tocamos solo teclas blancas pero la clave para que tus deditos se vayan acostumbrando a hacer estas improvisaciones melódicas es importante que aprendas a hacerlo con estos dedos es decir que les des un propósito a cada dedo y no hagas no hagas esto desordenadamente es decir para adquirir una técnica en tus deditos y para que tus dedos se acostumbren cada vez este tipo de cosas es necesario practicar las escalas o ¿por qué no? practicar estos ejercicios que también te van a ayudar a improvisar entonces repitamos sol mira que los dedos ya están ahí simplemente es hacer melodía casi que los dedos piensan por sí solos mira los bajos ok esa es la forma número 2 tercera fórmula vamos a hacerlo ahorita un poquito más avanzado entonces recuerda la progresión do, sol, la y fa entonces volvemos a do y estoy usando acordes invertidos entonces hay una fórmula muy bonita que me gusta mucho y es esta ok entonces mira estoy usando acordes invertidos entonces ahora estoy usando le estoy dando otra función al bajo a la mano izquierda ya estoy haciendo este arpegio este arpegio es uno de los primeros que yo aprendí cuando estaba muy jovencito y me ayudó tanto a salir de ese de ese de ese sitio de confort de tocar los bajos siempre así o a veces con un dedo o a veces con dos dedos o a veces en octava y tocar simplemente así entonces se me hacía muy difícil aprender esto entonces yo miraba música escuchaba mucha música clásica como Richard Clayton entonces esto me ayudó mucho a aprender a esos bajos esos bajos arpegios en la música lenta o de adoración podemos implementarlo entonces sol la menor fa no necesariamente siempre tienes que tocar los bajos así a veces aquí no lo toqué sol ahora no la menor ahora no fa ahora no no arpegio no sol no la menor no fa no entonces mira que esos ejercicios te van a ayudar para improvisar y tocar mejor o armonizar mejor las canciones worshi o las canciones de adoración ¿sí ves? entonces ya estoy ya como que mis dedos lo hacen sin ninguna dificultad tanto el bajo como la mano derecha entonces eso es muy importante porque muchos me dicen yo quiero aprender a tocar las canciones de adoración de manera más armónica haciendo más improvisación melodías así como usted hermano José que mueve los dedos y como que los dedos piensan por sí solos bueno pero todo el principio no fue así al principio tuve que aprender estos patrones como ejercicios y practicarlos como si estuviera practicando una escala en do en re en mi en fa en sol en la en si entonces cuando ya mis dedos han practicado mucho entonces ya cuando los cuando ya en contexto comience a tocar con las dos manos al mismo tiempo ya no va a haber tanta dificultad esta mano izquierda ya está acostumbrada ya está agil agilizada para tocar estas notas y la mano derecha igual entonces si tú pretendes tocar con las dos manos estos ejercicios al mismo tiempo va a ser muy difícil y te vas a frustrar entonces primero aprende la melodía del acorde entonces no necesariamente tiene que ser esta pero saca melodías improvisa con el acorde entonces aquí te estoy dando una referencia ti 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 entonces en contexto el bajo abierto esta es la fórmula 2 ¿cierto? y ahora el fórmula número 3 es sol ahora mira que los bajos en la fórmula 3 simplemente la primera vez hago esto y después hago esto ahora hago esto hago el arpegio completo aquí si aquí no fa aquí si aquí no aquí si aquí no sol aquí si aquí no la menor aquí si y le puedo agregar una décima y aquí no bueno aquí si entonces y eso se va a prestar promesión entonces al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad entonces todo se va formando paso a paso para al final en tu técnica al tocar el piano puedas adquirir esta técnica si puedas adquirir esta agilidad esta versatilidad en ambas manos y tocar así entonces espero que esta clase de cómo tocar en tres maneras la primera básica si no tocas nada pues ahí tienes la primera que es lo básico pero si ya sabes eso pasa a la fórmula 2 que es usando acordes invertidos bajos abiertos primera, quinta y octava y hacer melodías en el acorde y la tercera fórmula un poco más compleja es haciendo ya bajos arpegiados y melodía en el acorde espero que este video te haya servido Dios te bendiga y la tercera y la tercera y la tercera